Vale, corre, a ver, viaje rápido no hay nada donde está ahí, o algo cercano, vale, estáis ahí abajo, que yo creo que si me voy por aquí puedo llegar más rápido, a ver. Ah, llevo ahí miedo de Ratch. Eso es, y ahora vea por un buen pedazo de esa deliciosa y asquerosa carne. Sí, tráemela. Es mía. No he sido generoso. Vuelve al restaurante, como yo estoy aquí, yo ya he llegado. Ya puedo, ya puedo llegar antes. Vale, para adentro. Vale, y a ver, DJ Scanner... ¿Qué pasa? Voy. Sí, una nueva hamburguesa ha nacido. Vale, y ahora necesitamos un robot de reparto para dártelas a la gente necesitada. Me ha soltado algo. Oh, qué bonita. Es que no me gusta, ¿sabes? Me sobra, porque soy nivel 800, pero... Cuando tú llegas al nivel 15, allá dentro de... De dos niveles, pues ya si eso ya... Ya te la puedes poner. Hombre, es de nivel 15, soy nivel 13. Alguien ha estado jugando. No, 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 no. Esto ya se queda para cuando yo sea nivel 15. Eso ya está perdido. Exacto. Esto ya está para futuro. Esto tranquila, yo la uso mientras me dan algo menos. Ahí, ahí, ahí. Eso tú dejas lo que vayas cheto, que todo lo cheto que vayas... Eso es cheto que vayas. Es lo único que llevo cheto del perro. No, no, no. Estoy dando tal mejor al bicho. No puedo ver esto. Zona hostil despejada. Reanudando la marcha. Tu ahora te clonas, ¿no? Yo estoy... Yo soy el abre cosas del grupo. ¿Por qué os va cayendo? ¿O por qué vos comienzas? ¿O por qué vos comienzas? Líquídalo, si el robot hamburguesa volverá a moverse. Seguro que tienes dinero para punta pala. Que puedes comprar balas de los sitios de compra. Claro. De balas, sí. Pero paquetes de esos palas ya bastan mil. Seguro que este tiene dinero para punta cuarta. Porque yo todo lo he tirado, este lo he ido recogiendo también. O sea que si yo va voy a ir tirando por eso. Lo he ido recogiendo. A ver si mi cuchillo engaja en tu cráneo. Es de esta zona? Bueno, se en un par de donde estaba pegando. El brasil. Echem. No se para ahora no estamos pegando. Yo ya he saqueado 10.000 de caja, ¿sabes? Me acabo de saltar en todo eso, pasivo y saco. Hostia, estoy... ¡Granata! Hostia. ¿Qué pasa? ¡Adiós, robot hamburguesa! Mientras tanto, ¿te importaría entregarle esa hamburguesa a Loreley de mi parte? ¿Busca cámaras? ¡Loreley! ¡Te estoy enviando las primeras hamburguesas de muchas! Solo necesito un poco de tiempo para reprogramar mis robots hamburguesas y todo volverá a la normalidad. Muchísimas gracias, Bow. Que no paren. Tenemos un montón de bocas que alimentar. ¡Eso es genial! Transformamos un dúo genial. Es decir, yo soy genial, tú estás genial conmigo en tus manos, pero es genial, de verdad. ¿Hay algún daño que sea mejor que otro? Estilo... El fuego es mejor que el hielo, el tóxico... Pues es que el corrosivo para los droides supongo que será bueno, ¿no? Para las cosas de metal, pero sin embargo para los monstruos... Esos son los pilares de la civilización. Poco a poco estamos empezando a recuperar esta ciudad. Y lo robó el corrosivo. Vale. Voy pillando. Un poco la idea. Que me acaban de dar un arma con... con... con armas... osea, con munición radiactiva y de fuego. Y no sé que lleva el primero. Voy a ir probando. A ver qué tal. A ver... ¿Qué me vende eso ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, vamos a la otra sanitaria. ¡Ya vuelve! Cuídate mucho. ¿Brindaje? Sí. ¿Halmas? También. ¿Pero miras? Ya te digo. ¡No tope! ¡Suscríbete! Ya estoy fuera de mí. Sí, estoy seguro. Hay que salir solito. Vale. Ya estoy fuera. Qué sensible es este juego. Total, ¿por qué...? ¿No me deja llevar el monopatín? ¿Qué más...? ¿Qué más le dará? Ni que fuera es una cosa... El premio gordo del concurso de Necrobatio es un revolcón con el propio bandido. A ver, hay muchas razones por las que una mujer querría participar en una batalla campal a muerte. Dinero, fama, un arma con la que hacer papilla a un hombre. Pero acostarse con Necrobatio... Siga por delante. Está claro que se lo ha hecho. Ah, para tu información. Cada palabra que vocaliza Necrobatio hace que me entre en ganas de apertar el gatillo. No sé si me explico. El caso es que pronto lo haremos. Si me abre la puerta. ¡Necrobatio! 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 Claro que sí, guapi. Y he traído a alguien para que luche en mi nombre. Además, quiero aprovecharlo. Déjame cargar los circuitos antes de conectarnos. A ver qué tipo de juego es la localización del idioma. Pueden meter todas las... Todo lo que quieran de... De frase y... ...y... 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 ¡Necrobatio! 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 Cuando salía con Necrobatio, se hacía llamar Kenneth a secas. Con la ruptura lo pasó fatal. Se dio al ácido de batería para ponerse al pasado. Tengo que descubrir cómo disminuir su carga. ¡Necrobatio! Y anda que no hay aquí exclamaciones, la Virgen. Tráele un par de baterías a Moxie. ¿Vale? Tengo una exclamación. ¡Vayamos de frente! ¡Sí! ¡Al baño de salud! Se acaban de salir ocho millones de... ¿Quién tiene tu nariz? ¡Necrobatio! 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 Hay que recoger la ficha de uno, la ficha del otro, tres baterías... Hay como seis puntos. No, no estoy bajo para llamar. A ver, ¿dónde puedo activar entonces? Ya, es que... Ya, es que... Vale, todo al medio para llamar para el derecho. ¡Vale, al masaje de pies precoital! ¡Más suerte la próxima que el Trudy! ¡Una de dos! ¡Al equipo de Moxie le quedan dos! ¿Podrá llegar al final? ¡Sí, claro que puede! ¡Os lo aseguro! No te sientas mal por acabar con la competencia. ¿Quiénes compiten para zumbarse a ese pavo? Bueno... Son una amenaza para la sociedad. ¡Vaya! ¡El equipo de Moxie está arrasando con todo! ¿Acabáis de llegar? ¡Esto es, dígame a un luchamillonario! ¡Donde cuatro concursantes luchan a muerte por pasar una noche conmigo! ¡Necrobatio! ¡Y Jenny se ha quedado fuera de juego! ¡Cuánto derramamiento de sangre por mí! ¡Empiezan a saltar chispas, batiopeña! ¡Dos menos! ¡Queda una! ¡No me sorprende que el equipo de Moxie se haya venido arriba! ¡Esa es su posición favorita! Es mentira, pero eso lo dije a él. ¡Si no, menudo aburrimiento! ¡Sus circuitos son un poco pequeños! ¡No sé si me explico! ¿Ese cobre el chincho conmigo? A ver, ¿qué tal es esto? ¡Está en todo alto! ¿Cómo con eso en todo alto de ahí? Está en todo alto. . . . . ¡El horror a este planeta es nuestro! ¡La ciudad percipa en su brazo! ¡Si fría como el animal! ¡Inversible! ¡Inversible! ¡Abra, aquí! ¡Abra, ahí, ahí, galera! ¡Sube! ¿Qué fue esto? ¿Qué coño, bicho? ¡Eh! ¿Qué cojones hace el equipo de Moxi? ¡Vuelve a la batalla campal! ¡Eso no es parte del juego! ¡Vuelve y lucha! ¡Sube! ¡Viene el Ico! ¡Moxi y compañía han hecho que esa estruja Grox de Eden 6 coma tierra! ¡Una pena porque tengo un arbusto lleno de Grox! ¡No, en serio! ¿Alguien sabe dónde tengo la máquina de afeitar? ¡Vaya, vaya! ¡Ya tenemos a una ganadora! Pon rumbo a mi picadero y encenderemos un fuego eléctrico ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Ya está recogida! ¡Vale. ¡Vale, ya está! ¡Vale! ¡Nos vemos ahí! ¡Vale, ya está! ¡Eh! ¡Eh! ¡A esa zona no se puede pasar! ¿A dónde vas? ¡Ese es el nidito de amor de Monsi mío! ¡Lo juro! ¡Ja! Para que conste, nunca le dejé entrar al bar. Él no me satisfacía, así que... solía beber sol. Pásame esas baterías, cariño. En mi tiempo libre me gusta crear mis propios juguetes. Este es... una modificación. Algo que improvisé en la habitación. Este dispositivo debería ayudarnos a cortocircuitar las defensas de Necrobatio cuando le entregues mi ficha. Creo que le resultará electrizante. Dile a Necrobatio que esto es de mis partes. Y acto seguido, dispárale en toda la cara. Y en cualquier sitio que creas conveniente, no sé si me pillas. Te pillo, te pillo. Que le dispares en la minga, a eso me refiero. En la minga. Estás cerca de un punto histórico de Typhoon de León. El primer busca cámaras. Por desgracia, desapareció hace décadas mientras buscaba el mundo natal de los heridianos. Estoy ansiosa por obtener cualquier información que haya dejado tras de sí. Soy la lanza de los dioses y a meses. Alguien va a la carrera. 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 de persona. En mi opinión, ha recibido su merecido. En fin, puede que esto me sirva para pasar un buen rato. Gracias por la ayuda, Encanto. Vamos a hablar. Sabes cómo complacer a una mujer frente a un público, Encanto. Será un placer llamarte mi paladín, siempre que quieras. Mira, entiendo que esta no es la galaxia más civilizada de la historia. No puedo dispararles a todos los caramierdas que hablen de más o me falten al respeto, pero puedo intentarlo. Te necesitaba, bestia. ¡Por Dios de diez veces! ¡Por Dios de diez veces! ¡Eh, tú! ¡Has pensado unas últimas paradas! ¡Necesito recargar para matar mágica! ¡Falla! ¡Ya caigo! ¡Me protege! ¡No me dijeron que está pasando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ven, pasa! Vale, ahora ponle la máscara de brillo globina a uno de los cadáveres que hay junto a la puerta. Con eso deberían dejarte entrar. ¡Sorpresa! ¡Quiero que seas mi pareja! ¡De por vida! ¡Y tu madre está aquí conmigo para celebrarlo! Mira que la dobladora de esta parte no se ve por ahí. ¡Busca cámaras, socorro! Bueno, de algo has servido. Al menos has entrado. Ya hablaremos después del baño de sangre. Señor, que no encuentra el sitio. ¡Se viene un sacrificio! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡El Espíritu es una zorra! ¡Que la sed de sangre te domine, bestia! ¡No te puedo creerlo! ¿Por qué me has hecho esto? ¡No! ¡Has matado a mi nena! ¡Y a su madre! ¡Y a su amigo! ¡Y a su hermano! ¡Y a su hermana! ¡Y a todas mis puñeteras! ¡No te puedo creerlo! ¡No te puedo creerlo! ¡Aquí vamos a vender! ¡No te puedo creerlo! ¡Me voy a descargar! ¡Ahora que cabeza de humor está muerta, ¡sácame de aquí! ¡Hay que seguir! ¡Ah! ¡Has encontrado un cofre! Ahora que me has sacado de ahí, es hora de que te cuente que mi nombre completo es Naoko Katagawa ¡Sí! El gilipollas de mi hermano hizo que Tairin Calypso asesinase a todos mis hermanos Soy la única que queda Y para que lo sepas, no me parezco a mi hermano Ese pavo es un psicópata Y me quiere ver muerta En cuanto me di cuenta de lo que estaba haciendo mi hermano Intenté desaparecer de Promitia Encontré el cadáver de un soldado de Atlas Y le robé el equipo, así me capturaron los hijos Tengo que desaparecer durante un tiempo Casi todos me matarían solo por mi apellido Pero si ves a mi hermano, métele un buen balazo en la cabeza de mi parte Ah, y Cabeza Tumor me robó una reliquia familiar Yo ya no la quiero, así que es toda tuya busca cámaras No te ofendas, pero espero no volver a verte De verdad De verdad era buena Un hora y moks Gracias por ver elمر Y conseguirlo Un mientras De verdad ¿Qué pasa? Vale, que mata a los traidores, mata a los traidores, pero que no es a los traidores. Igual es que tiene que estar en este mapa, sí o sí. Prisión portátil. A ver, ¿por qué no la veo? No, 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 no. No, pero debería salir. A ver, ¿qué es esto? No, 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 no. ¿La misión empezaba desde aquí o hemos hecho parte de la misión? Más desquiebro que lo tenemos avanzado Hemos destruido los robos de policía corruptos No, 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 no Es que estoy viendo una misión pero no marca nada de esto No, 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 no Cuando vivía en Darzena siempre estaba famélico Si quería llevarme algo a la boca tenía que mendigar comida, cogerla apestada o robarla Algunas noches me despertaba comiéndome mi almohada, a lo que iba En una ocasión vi a unos mocosos luchar por un pepinillo Les conté una historia y a cambio me dieron un mordisco Y así es como me ganaba el sustento hasta que encontré la cámara Contando historias sobre mis aventuras Y si la cambia, ¿no lo va a cambiar? ¡Acurar! 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 Ahora soy impensado y fuerte ¡Vamos, tierra! ¡Quien es lo que hay que tener! ¡Vamos, tierra! 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 ¡Vamos a conocernos más de cerca! ¡SIN BALAS! ¡UN SEGUNDO! ¡Linzo! ¡Son imparables! ¡Presión puta! ¡No tenemos la gente de Ocasofia! ¡Susualidad! ¡Mata a los traidores, ¿verdad? ¡Donde extra! Lo creas o no, Letra era una buena ciudad hasta que esos sectarios llegaron para quedarse. ¡Ya sé lo hombre, eh! ¡Ahora está llena de bandiduchos streamers como el necrobatio ese! ¡Una batalla campal en nuestro vecindario! ¡Yo aún flipo! ¡Lo mío es hacer pasteles! ¡Pero Loreley dice que todos tenemos... ¡Saludos! ¡Soy cero! ¡Te voy a encargar unos asesinatos! ¡Ajusticiados sean los muy traidores! ¿Dónde está esto? ¡Es personal! ¡Sí! Esto no es aquí... Ahora hace falta que descubra donde está esto en el mapa Esto no es... Esto podría ser... No, no, no tiene la forma No, a ver, eso es mío No, no tiene la forma No, no tiene la forma Tras analizar miles de horas de datos de combate El equipo de Iperion ha identificado qué aspecto podría mejorar Y les ha vendido esa información a tus enemigos ¡Suerte! Aquí tiene aquí... Creo que hay que meterse en un subsuelo me parece, es como en una parte baja, vale, espera a ver, pero donde se lleva la parte baja, a ver, esto no tiene capa, a ver, a ver, a ver. ¿Vale? ¿Vale a ser aquí? ¿Qué es lo que está pasando en esta rotatoria? ¡Escúrbete! ¡Limonera! ¡Los venimos a me protegerán! No tengo sangre, así que me quedaré con la tuya. ¡Limonera! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale esto ¿Qué es esto de aquí? Vale Vale, voy a estar solucionado Que puta que no sabía lo que había hecho mucho ¡Revela tu naturaleza! ¡Excelente! Vale Cojo el bote Tienes que ensuquear el edificio ¡Hace prisa! Mis pulmones están llenos de metal ¡Y son Wisterrach pasado! ¡Con extra de bigotes! ¡Esto parece arte moderno y no es bonito! ¡No! 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 Tompe a full Zak expresión ¡Una fuente fecal! ¡Qué día tan gloriosa! ¡Allá vamos! ¡Qué mono! ¡Mátalo! ¡Espero que pase allá a este limpio! ¡Bien! ¡Y usálo! ¡Oh, vaya! ¡Qué desastre! ¡No puedo limpiar esto sin ayuda! ¡Esto me viene grande! ¡Oye, robot! ¡Sácame de aquí! Y así tus colegas y tú podréis limpiar esta letrina tranquilamente. Agradezco su confianza, ciudadano, pero esto está más allá de mi capacidad. Sus sedes son una amenaza biológica de nivel 27. ¡Existe riesgo de contaminación! ¡Déjame salir! ¡¿Qué está pasando?! ¡Uf! No me gustaría ser él. Le pregunto dónde aterrizará. ¡Que sientan tu furia! ¡No! ¡Fuck! ¡Uf! ¡Oh! No, no, no. No, no, no. ¡Mata a ese amante de los catayordos! Ciudadano, esta P.K. cápsula se ha instalado ilegalmente en un vehículo motorizado. Ayúdeme, por favor. ¡Daos prisa, cabrones! ¡Más rápido! ¡Adiós, ciudadano! ¡Esta P.K. cápsula está contaminada! ¡Te ves mierda! ¡Adiós, ciudadano! ¡Limpie, promicia! Me alegro de verte, pequeño. ¡Gracias! 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 Parece que el agente de Rhys está en la plaza del comercio. Maliwan tiene un arsenal dentro del mercado. Me juego lo que sea que ese es su objetivo. El arsenal es un blanco muy jugoso, pero está rodeado por un campo de fuerza de seguridad impenetrable. Si consigues superarlo, podrás agenciarte unas cuantas armas muy potentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Busca cámaras! ¡Sacemos a Maliwan! ¡A por la misión! ¡Un fidale! ¡Antes de encontrar esa cámara! ¡Atlas estaba quedando! ¡Qué persona más rara! Es una persona, ¿no? Se llama Cero. Antes era un invasor carmersí, como tú. Me preguntaba qué habría sido de él. Siempre fue un poco... críptico, pero es peligroso como él solo. Robots de servicio, averiados. Sus homos huyeron tiempo. Inutilízalos. ¡Docíbulos! ¡Docíbulos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Son de Atlas? ¡Negativo! ¡Los hemos cabreado! ¡Prepárate para el contraataque! ¡Huyos de Maligua! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Su ataque ha fracasado. Un resultado predecible dado nuestro trabajo conjunto. ¿Qué andamos buscando? Nueva tecnología de Maliguan. Debo mejorar mi espada. Registra este almacen. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la mejora. Necesito tenerla. ¿Me la puede estar? ¡El final está cerca y va a ser guapísimo! Gracias. Atención. Es monomolecular. Traducción. ¡Hola! ¡Anda! ¡Si me estás robando cero! ¡El mejor amigo de ti! ¿Qué pasa? ¿Atlas no llega a fin de mes? Mi oferta sigue bien. No es tarde para que trabajes para Maliguan. Es Katagawa. El jefe de fusiones y adquisiciones de Maliguan. Es un tipo despreciable. Muy bien. Y está obsesionado con Gris. Da algo de grima. Con esta nueva mejora podré cortar los escudos de Maliguan. Retrocede y observa. El cero. Yo tengo un escudo dorado de 159 de valoración. ¿Es que tenemos valoración? ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo que no escuchaba! ¡Pérate, que le suelto! ¡Cómo le suelta! ¡Ah, vale! Contiene todos sus secretos. Un blanco tentador. Entonces hacemos añicos lágicamente y la examinamos para obtener información. Ese es el plan. Nos vemos en el porto espacial Halcyon. Empieza la galería. Voy a saltar una granada dorada porque es menos valoración de la que yo tengo. Que se viene aquí. Ha pasado medio segundo en el suelo, ¿no? Es decir, granada dorada ya ha hecho el mundo un grum. Un pomido. Va atendiendo ya muchas cosas, ¿eh? Esta absorción tan agresiva no durará mucho. Hazle las imágenes y los enemigos irradiados cañan a los enemigos sorradiados. Ese está guapo, ¿eh? La mierda se combate con mierda. La mierda se combate con mierda. Lógicamente está aquí. Haga mucha oposición. Será divertido. Pues, pues, has tenido suerte de que antes encontré donde era el sitio y los maté porque no salió la indicación. Valor, estoy atento. Ah. Has tenido una suerte que antes he dado con el sitio y maté a uno que no salió ni marcado y por eso se cambió la misión. Volvió a actualizarse. No lo sé. No lo sé. Pero, por suerte, vi con ello y conseguí matarlo y que se actualizara la misión. Si no, estábamos y atascados todavía dando vueltas. No, mira. Un robot con cerebro con ojo. Cerebro con ojo. Figa, mate. Y Maxxed. Hostia, que pasa que este ya tomado por curísimo. Estoy llegando y me lo he matado a un rato. Me gusta tu entusiasmo, bestia. Pero es ninja, vengan allí. Ay, que bella igual. Pues ya te digo. No, 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 no. No, 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 no. Pero sabroso. Regresa a la base y enviale los datos a Riz. Tengo más gente que matar. Por cierto, busca cámaras. Te has ganado a pulso ese título. Un placer cazar contigo. Reventarse el sueldo. A ti, pobre. Sí, el de reventarse como un chulando niño. Al final ya has volado los sesos amígicamente. No te conformas con cualquier cosa, eh, te pido el otro día. Mi padre me dijo que era el duodécimo en la línea de sucesión de la empresa. Así que podé el árbol genealógico once veces hasta ser el primero. Sí, lo que pasa es que como... Hay tanta mierda. Hay tanta mierda. Hay tanta mierda que imposible recoger. Me va sacando la basura de un lado a otro. La secundaria no hay ya activa, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, en cuanto acabemos la principal yo creo que acabaremos el capítulo 6 y nos adaptará el trofeo para acabar el capítulo 6. El gran te da la bienvenida. Es un yo sí. Hola de nuevo, busca cámaras. Espera, ¿por qué hueles a sesos y circuitos chamuscados? ¿Sabes qué? No me lo digas. Llama a Riz y dile que has terminado. Hola, busca cámaras. ¿Tienes los datos de la gigamente? Dámelos. Los tengo, pero debes prometerme que nos ayudarás con la cámara. Ah, sí, eso. Es que estoy muy liado con el tema este de la invasión. Antes te había dicho que sí, pero del tirón. Ahora tengo una empresa por la que velar. ¿Entonces no te importa que tire este cerebro por el desagüe? Espera, espera, espera. Vale, acepto. Después de lograr que Atlas resurgiera prácticamente de la nada, haría lo que fuera para que Maliguan no se la quede. Juro por el futuro de esta empresa que os ayudaré a encontrar y abrir la caja. Con esa promesa me conformo, colega. Dale lo que necesita. El cerebro. Jamás había visto a Riz tan apurado. Eres de lo que no hay, busca cámaras. Que sigo aquí. El Riz holográfico aún puede oírte. Y tiene sentimientos. Ahí está. Ahí tiene un capítulo 6 completo. Yo lo sabía todo. Despliegues de tropas, líneas de abastecimiento. Aquí hay nivel 16. Me subo, tío. Un planeta llamado Atenas. ¿Atenas? Perfecto. Busca cámara, sube a la Sanchori. Buen trabajo. Que no decaiga. Cambio y corto. ¿Eso dónde va el donzao? A ver, tienes ante ti una corporación que está siendo aplastada por otra más grande y guay. Y tú vas y un esfuerzo con lo que lleva las demás. Ah, es verdad. Eso va al lado del cool. Te da, te sube las habilidades que vayan a asociar a eso y te lo aumenta. Aparte de darte lo que diga debajo. Y supongo que lo que tiene debajo del cuarto será otra cosa también. Lo que ya es raro es que te den una mejora de algo que todavía no se supone que no te da. Nadie es artillera, ¿verdad? Nadie es artillera, ¿verdad? Las tropas de Maliguan están por todo mi puto barrio. Me pone enferma. Pues F. A ver, 232, 222. ¿A quién le sobra munición? Es que he gastado toda y estoy triste. ¿Alguien ha visto mi bocata? Era grande y tenía un bocado mío, pero no venía de serie con él. Si tomamos esa intersección, podríamos establecer barricadas y mantener el control de toda esta zona. Ya vamos teniendo un armamento más o menos interesante. No, 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 no. Y lo bueno que tengo es que incluso si vendes algo que no querías, lo puedes recomprar. Si te equivocas. La caca es la vida. Por si se te va a ardeo. No, ahí no hay recompra. Ahí no hay recompra. La cosa que nos da no tiene recompra. No tiene huerta. Recompra se lo sirve con el colega. Ok. Te necesitaba, bestia. Bueno, a ver, aquí en el mapa este te puedes, o sea, en la nave tienes como para perderte y hablas con 80 millones de personas. No hay problema. No hay problema. hostia, ahora mi mascota se convierte en un gran Skag cornudo, o sea que ha mejorado ha evolucionado con más daño y con más potencia ahora es un cornudo pero es que ahora encima está más fuerte vete pequeño por ahora puedes irte ¿está encendido? probando, probando buscacámaras tenemos una propuesta para ti Dios, a mi me lo han dado todo morado o sea, todo morado que Dios el botín perdido me lo han dado todo morado ¿qué se supone que es esto del botín perdido? que cada vez esté ondando cada X te dan cosas ¿qué es lo que 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 es lo No, no, no. ¿Has visto a ese saurio que vive en el piso de arriba? ¿Morís? Tannis dice que viene el sol de paz. Pero no me lo trago. Veo cómo mira a los humanos de la nave. ¡Tiene hambre! Y creo que ha estado comiendo personas. Una vez lo vi arrastrando un saco a su guarida y era del tamaño de un humano. Ve a ver qué puedes descubrir, busca cámaras. ¡Han contado de ayudar! ¡Ole! ¡Pusabrás! ¡Saludos! ¿Qué haces de sangre caliente? ¡Hola, Morís! Estoy intentando llevar esta almohada a escala real de mi héroe Axton al catre, pero... ¡Ay, pesa un quintal! Se podrían haber ahorrado la torreta. Las maridas del sueño han de ser cámaras. ¡Aceptarás la ayuda de Morís para esta tarea! ¿En serio? ¡Muchas gracias! ¡Eres el mejor, Morís! ¿Morís estaba ayudando a alguien? No, no puede ser. Tiene que haber algo turbio por algún lado. Descúbrelo, busca cámaras. Otro hermoso día en el complejo industrial militar. ¡Ah! ¡Se te da fatal negociar! ¡Ah! ¡Ah! Estoy seguro de que volverás por aquí muy pronto. ¡Ah! 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 Si la palmas, ¿puedo quedarte tus riñones? ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¿He cometido algún error social? Si es así, a favor... ¡Si no, no aprenderé! ¡Hola, busca cámaras! ¡Ah! Vamos con escaleras que vayan para arriba Si, si las hay, espérate Unas escaleras que suban Aquí hay, aquí hay algo, ¿no? Ah, esto debe ser Has vuelto Morí, saborea, este momento Me hicieron una nave muy mierda ¿Haz eso que me gusta? Ah, cachis, las galletas están pastosas Lo siento, tíos, pero esta semana no habrá branch de Larry No es la primera vez que Morís ve esto Añadirás huevos de crono abispa y un nómina a la masa Las galletas andrán del horno esponjosas y mantecosas Sí, hola, gracias, Morís, eres el mejor Eh, amigos, Morís ha salvado el branch de Larry No, 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 de eso nada Morís es un saurio Un asesino a sangre fría Tiene que estar tramando algo ¿Dónde está? Y mi copia firmada del mejor álbum de Bermud Digby Saxo para el machaque Ay, no, como la haya perdido Morís encontró esto en el armario de Clop Clop Estaba intentando que no se ve Echo, lo encontrarás mejor a partir de ahora Virgencita, no me puedo creer que lo hayas encontrado Y la firma está intacta Morís, te adoro Aquí hay algo que lo guarda Están mal, tengo que cogerar la correa Yo acabo con el letrero de Neo De otro momento Busca cámaras Morís está al tanto de tu investigación Vendrás a verla morís Sí Charlarás Desde luego la nave Podríamos haber hecho un pelín Mejor, al menos lo que viene siendo el mapa Podríamos haberla abierto un pelín más ¿Qué es lo que está todo tan comprimido Que cualquiera se entera de arco? ¿Qué hay de fe? Muy bien Sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pero es que son muy caras por el valor del cabrón este! El de los morados este, de las monedas estas moradas Ya, pero que... Que las armas que te ofrecís tú también son guapas y están muy bien, pero... Tampoco te podés... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a matar! ¡Perdona! ¡Estaba hablando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!